Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala dina Colegiala, colegiala no es esta coqueta Colegiala venime que sí Colegiala, colegiala, colegiala dina Colegiala, colegiala no es esta coqueta Colegiala, colegiala dina Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Hoy le guía la de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Hoy le guía la de mi amor Colegía la, colegía la, colegía la dina Colegía la, colegía la de esta poqueta Colegía la, venime que sí Colegía la, colegía la, colegía la dina Colegía la, colegía la de esta poqueta Colegía la, venime que sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.